¡Hola! 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 Me preguntabas si podías verme hoy. ¿Verte? Ah... ¡Claro! ¿Todo está bien? ¡Hola cielo! ¡Hola! Y... ¿Qué tal está... Sara? ¡Papi! ¿Cómo está mi pequeña? Mami está llorando en su cuarto. Dijo que estabas de viaje y que podríamos no verte en mucho tiempo. ¿Qué? Cosas que no podemos explicar. ¿Qué estás diciendo? Acabo de oír un ruido muy extraño afuera de mi ventana. Todo está en tu cabeza. ¿Crees que estoy inventando todo yo? ¡Dios mío! ¡No encuentro nada! ¡No encuentro nada de ti! ¡No encuentro nada de ti! ¡Por favor! ¡No me cuelguen! ¿Escuchas lo que estoy diciendo? ¡No vengas aquí! Escúchame. Hemos recibido muchas llamadas extrañas. ¡Esto extraño está pasando! ¡No sólo no! ¡Va a ver a una persona! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hiciste? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!